Música Antes había dicho como en las películas, ¿no? Estos son los héroes que nos salvan de los cibervillanos, ¿no? Vamos a adelantarnos un poco para que se vea bien toda la gente implicada, ¿no? Hacemos una introducción rápida. Sí, pues os presento un poco. Aquí tenemos a Juanjo de GIE, que es la Sociedad Informática del Gobierno Asco. Aquí tenemos de Vicontech, de Beckham. Aquí tenemos a nuestros compañeros de Ikerlán. Aquí tenemos a los compañeros de Tecnalia. Y ahí al fondo a Vicontech. Me da más tranquilidad saber que toda esta gente está melando por mi ciberseguridad, ¿no? Más o menos es lo que se hace aquí, ¿no? Bueno, sí, en parte eso es lo que se hace. Y también desde los centros tecnológicos, un poco lo que se buscaba al traerlos a trabajar aquí conjuntamente era un poco facilitar esa colaboración y el trabajar en proyectos conjuntos, ¿no? ¿Nos seguimos con la visita? Sí, vamos. ¿A dónde? Pues vamos, si queréis, aquí a ver la sala de operaciones. A ver. Bueno, aquí estamos en la sala de operaciones. Antes de entrar hay que fijarse en la tira esta de LEDs que tenemos aquí, ¿vale? Hay que ver en qué color están. Verde. Está verde. ¿Eso quiere decir? Eso es buena señal. Es buena señal. Al final tenemos un código de colores que lo que nos indica es si podemos o no podemos entrar en la sala. Si estuviera rojo, ¿qué quería decir? Pues ahora os lo explico. Verde significa que la información que se está manejando en el video wall, que ahora lo vais a ver, que son unas pantallas que están ahí, es pública, digamos, y podemos verla cualquiera. Si estuviese en ámbar, estaríamos en una situación en la que esa información no sería pública y solo podríamos tener acceso a esa a las personas del centro. Y si fuese rojo, la tira esta de LEDs, si estuviese en rojo, eso significaría que estamos en un estado en el que la información que se está manejando ahí es de un una, unas características que es crítica y solo las personas autorizadas pueden acceder a ella y solo pueden tener acceso a ella. Entonces, bueno. Me imagino que esto será para poner el guayalac y la rojo. Claro, entonces tocamos la puerta. Como las películas. Verde y entramos. Hola, uno. Aquí estamos, Caixó. Pues nada. Estamos ya en el corazón. Sí, aquí es nuestra sala de operaciones. Entonces aquí está mi compañero Eris. Caixó. Y Asier. Y ¿qué se hace aquí? Tenemos aquí el video wall. Muy visual, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues aquí al final es donde hacemos nuestra operativa del día a día, ¿no? Nuestras labores de monitorización, un poco de supervisión, de cuál es el estado de la ciberseguridad y para eso nos... En el mundo. Porque aquí vemos ataques a Euskadi. En el mundo, pero bueno, ahí vemos un mapa global, pero bueno, centrándonos concretamente en Euskadi, que es nuestro foco. Una sala Faraday. Una jaula de Faraday. Sí. Ahora vamos a verla. Huella dactilar de nuevo. No podemos entrar. ¡Ay! Ahora, ahora sí. Ahora y bye. Bueno. Que no nos quería dejar entrar. Se ha hecho de rogar. Pues podéis pasar por aquí. Una jaula de Faraday para. Pues una... ¿Hasta la cocina? Sí, sí, sí. Entra a central. Todo blanco. Pues una sala Faraday y al final es una sala electromagnéticamente apantallada. Aislada totalmente. Aislada electromagnéticamente. Entonces, al final, aquí lo que se hacen son los análisis forenses de dispositivos móviles, de ordenadores y tal, porque al final en procesos judiciales o procesos judiciales, por ejemplo, pues tienes que garantizar que esos análisis se hacen en un entorno aislado, que mientras estás haciendo el análisis, ese dispositivo no se te va a conectar a ninguna red externa. Se podrá abrir luego de nuevo, ¿no? No, ya os dejo aquí encerrados. Me voy yo. Lo que estamos viendo es ahora mismo en directo un ejercicio de ciberseguridad, ¿no? Eso es, un ejercicio de ciberseguridad. Estas personas que están aquí les hemos puesto un reto. Y el reto consiste en que hay una aplicación que se utiliza para hacer transferencias de dinero y su objetivo es hackear esa aplicación y tratar de robar dinero. Cuanto más posible, mejor. Claro, entonces el que más dinero robe, pues ganará ese reto. También hay otro tipo de ejercicios, que no es el que están haciendo ahora, en el que hay un equipo azul. En este caso se enfrentan el equipo azul al rojo. Entonces los rojos atacan, los azules defienden y hay un enfrentamiento entre ambos. ¿Y estos qué tenemos atrás? Y aquí atrás tenemos el equipo blanco. Son un poco los coordinadores, los supervisores, los que van controlando cómo se desarrolla el ejercicio, quién va ganando. Y los árbitros del partido, más o menos. ¿Para qué todo esto? ¿Entrenamiento, no? Sí, tiene diferentes usos y diferentes aplicaciones. Al final, por un lado, es una infraestructura que está disponible para que las empresas puedan hacer investigación en el ámbito de la ciberseguridad. También, otra de las posibles aplicaciones que tiene es que entidades como EGIER, CHANCHAN, pueden hacer pequeñas formaciones para que sus equipos de respuesta estén preparados. Lo más formados posible. Eso es. Y al día. Eso es. Entonces, pues que estén un poco preparados para cuando se produzca algún día un ciberataque real. Y por último lugar, también tenemos un poco el ámbito educativo, ¿no? Pues para que vean que realmente es una opción. Buena idea. Estaba pensando en quién será el mejor ladrón hacker de la ciberataque. De todos, ¿eh? Pues sí, aquí le ves cara de... Le ves cara de... De ser el... De ser el... No sé, ¿eh? No sé.